Hola, te queremos hacer una invitación. Los estamos convocando a todos. Organizaciones sociales y empresarios. A las intendencias, los municipios y a los trabajadores de la salud. A los padres, alumnos, docentes y profesionales. A los trabajadores de la cultura, jubilados y cooperativistas. También convocamos a las iglesias y creos, a los promotores comunitarios y a los sindicatos. A educadores y animadores de los espacios recreativos y a las cámaras empresariales. A todos los vecinos y vecinas. La invitación es a tejer las redes que en el pasado nos llenaron de orgullo. Si lo reconocemos como problema y no acusamos siempre al otro, podemos. Amparemos a los más vulnerables. La pelea contra el consumo de la pasta base y el abuso de alcohol es prioritario. Integrar socialmente a quienes ya tienen cuatro generaciones de marginación es una prioridad del Estado. Pero también debe ser una prioridad de todos nosotros. Promovamos el trabajo digno, la educación creativa, la dignidad de la vida. Este es el desafío. Si no, no hay milagro que valga.